Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es algo que se busca mucho en YouTube por lo que estuve viendo Debe haber mucha gente que haya hecho este video, pero bueno de hecho es la razón por la que no lo subí todavía Porque sé que hay mucho contenido ya al respecto, pero no puede faltar Cómo conseguir la moto y dónde se consiguen sus partes Eso tiene que estar en todo canal de YouTube que se dedica a las de EonArt Y de eso trata este videito Así que como el videito pasado de las modificaciones que le subí, que le dejo por ahí Este se trata de dónde conseguir cada parte y cómo conseguir la moto en sí Es lo primero, el primer objetivo que tienen las de EonArt es salir de su casita, farmear y después moto Lo primero que dice nada, cómo carajo la moto Bueno, ahora en este video van a ver cómo se hace, así que vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos Lo primero que ven cuando entran en el juego es, entro al juego, ustedes crean su personaje Si ustedes son una cuenta nueva Y van a entrar y tienen que pasar todo el tutorial, bla 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 Pero ahora el juego les da una moto ya armada para ustedes Y la tienen más o menos por acá En esta zona tienen una zona con paredes de nivel 3 De ladrillitos, de roble sería Y tienen una moto para crearse acá Y tienen el banco de armadero por acá Tienen más o menos así Llegó mi moto, la puse, no me acuerdo ya dónde la puse Por acá la puse cuando, antes de armarla La moví toda de lugar, o sea Yo tardé, creo que dos meses en armar la moto ¿Mes y algo? Más o menos Porque cuando yo inicié a jugar Era mucho más difícil de armar la moto Ahora tienen un millón de opciones Y de eso se trata este video Lo primero que les puedo decir de la moto Es que no la creen Esta no es la moto La moto es la que a ustedes les viene en el juego Si ustedes se crean esto Ya es el plano Bueno, vamos a crearla para Para que se vea Si ustedes juntan las partes Y crean la moto Lo que les va a crear es el plano de la moto Para construirlo Ay, lo puedo poner todavía Che, esto está bueno Esto está bueno Lo voy a poner acá Pide piso de nivel 2 Espera ¿Por qué no me deja poner la moto? Ah, no me deja poner la moto Porque ya tengo la moto Da Como ya tengo la moto ahí No me deja poner el plano Mirá, eso no lo sabía Dios Lo que sí puedo hacer Es que si se encuentran en un plano Lo ponen acá Y se puede reciclar En la categoría de otros Es buena opción, eh Es buena opción Porque da bastante Aunque acá sea un cachirito Pero es porque está en el 47 Es buena opción Si ven el video de la categoría de otros De reciclaje Lo van a ver Que está por allá Así que Nada Ya estaba reciclando pilas Muy bien En este videito Lo que vamos a tratar Es cómo conseguir esta moto El plano de la moto Es el que les aparece en pantalla Les aparece en pantalla Por acá Estoy muy malo para señalar Con la cámara Ahí Ahí está Tengo que apuntar En relación a la cámara Les va a aparecer el plano ahí ¿Y qué es lo que pide? Pide Tornillos Rodamientos Cables Partes de goma Chatarra Mochilas Esas son las 6 partes básicas Después tienen 2 ruedas Un depósito Un manillar Y 20 motores Hoy en día Los motores son los más difíciles de conseguir Porque el depósito Y el manillar Lo consiguen más rápido Y la rueda Si ustedes están empezando a jugar Hay un bot En la primera zona verde Que les va a doper la rueda Pero bueno Vamos A iniciar Con el listado De donde conseguir Cada parte Cada objeto De la moto Muy bien gente Acaba de pasar algo Súper extraño Ustedes vieron Que yo entré a mi base Y salí a mi base Y no me habían saqueado Salí a la base Y tengo un saqueo Pero nadie me saqueó Nadie me atacó Y nadie rompió paredes Que es lo más raro No aparece O sea Siempre dejo latas vacías En la camioneta Y nadie las robó Magia Voy a preguntarle A mis conocidos Jugadores Veteranos A ver si saben algo Al respecto Pero nunca había visto Algo así Es muy extraño Así que bueno Hoy tendré que Ver al simbe Muy bien ¿Por qué ustedes Quieren la moto? La moto Sirve para poder Movilizarse Entre cada lugar Usando combustible No energía Se les acaba la energía Pueden seguir Farmiendo con combustible Si no tienen combustible Bueno El combustible Se consigue en el bunker Alfa Principalmente También en la granja Pero bueno Más o menos Igual que acá Igual que lo que les digo Las partes de la moto Más o menos Están conectadas Con el combustible No me acuerdo Si los envidios aéreos También daban Pero en varios lugares Pero tengan en cuenta Que la moto Es buena para eso Pero ¿Por qué necesitamos la moto? Para poder llevar Los generadores Los motores Hay que llevar Un generador Para acá Para que se abra La zona de nieve Hay que llevar Un generador Al puerto Para ir a las alcantarillas Hay que llevar Un generador Al bunker bravo Para hacer Un bunker bravo Por eso Necesitamos la moto Básicamente Cuando el juego Salió La gente decía ¿Cómo voy a farmear roble? Y tenían que conseguir La moto Para llevar Un generador acá Y el generador Lo tienen que crear Ustedes O lo pueden robar En un saque O también Generador Generador Ah, acá Generador Tienen que crear El generador Ponerlo en el suelo Y crearlo Es igual que con la moto ¿Cómo se consigue Y dónde se consiguen Las partes de la moto? ¿Cuál es el punto prioritario? Número 1 Bunker alfa Bunker alfa Este querido bunker Sus cofres Y sus cofres De tickets amarillos Verdes y rojos Dejan las partes De la moto Dentro del bunker Van a encontrar En los En todo el bunker Piso 2, 3 y 4 Tornillos Rodamientos Cables Partes de goma Así que Esas 4 partes Las consiguen En gran mayoría En el bunker alfa Es el lugar principal Para los tornillos Rodamientos Cables Y partes de goma Y después Depósito Manisher Rueda Y parte de moto Son las 4 partes Que se consiguen Casi Casi Exclusivamente En el bunker alfa Las partes de moto No Las partes de moto Son menos exclusivas Pero esas 3 son más exclusivas ¿Por qué? Porque en la granja Que es el punto 2 Salen En el granero Las 4 partes Pero Los depósitos Los manillares Y las ruedas Salen en el granero Las partes de motor Se pueden conseguir En más lugares Que ahora iremos viendo Además de las demás partes El granero Como segundo lugar Pero antes de Pas de seguir avanzando Tengo que recordar Que Antes Hace mucho tiempo En el bunker alfa El cofre De los tickets Amarillos No daba el depósito Ahora si Da el depósito El cofre De tickets Amarillos Antes daba solo El manillar Y la rueda Ahora Da las 3 partes Y también da Partes de motor Como ya dije El de rojo Si también da Así que Si van a buscar la moto Tienen que hacer el bunker Y la granja Cada 2 días Les dejo Aquí a la derecha Cómo hacer el bunker alfa Y cómo hacer la granja Que son el primero Y el segundo punto Los principales Para la moto El granero Exclusivamente Porque el granero Se abre aleatoriamente Con un 50% Así que tienen que tener suerte En el cofre No salen partes Pueden conseguir tornillos Y eso Pero En el resto de la granja Por eso la granja Hacerla en totalidad Sirve Tienen que hacerla bien Porque la granja Es muy muy rentable Si saben hacerla Si no saben hacerla Van a morir Y van a perder cosas Muy bien ¿Cuál es el punto 3? No van a adivinar Cuál es el punto 3 Ustedes van a decir Bueno Zona de farmeo No sé qué No La zona de farmeo No es el punto 3 Están ordenados Se ven prioridad El punto 3 Son los envíos aéreos Los envíos aéreos Que aparecen Cuando ustedes gastan energía Les pueden dejar Un Motor Un motor Les puede dejar Les puede dejar parte de goma Tornillos Rodamientos Cables Es como Envíos aéreos Es como Te enviamos un motor Y partas de moto Está prácticamente diseñado así Y pueden salir otras cosas También Pueden salir perros Y demás Pero eso es lo principal Si quieren armar la moto Hagan Todos los envíos aéreos Una vez Una vez escuché Que una persona Se creó una cuenta Y armó la moto En 3 días 3 o 4 días Si Creo que fue Hacer el No 3 días fue Hago el bunker Hago la granja Espero 2 días Hago el bunker Hago la granja Todos los envíos aéreos Y se hizo Y se hizo La moto En 3 días Si Porque le salió justo todo Así que el punto 3 Son Los envíos aéreos Punto 4 Zonas de farmeo Los cofres De las zonas de farmeo Dejan todos los materiales Todos los materiales Menos Las partes de moto Exclusivamente Como los depósitos Manilla de rueda Y partes de motor No las dejan La mochila Ni siquiera las cuento gente La mochila se crea La mochila agarran acá Y me dicen Bueno Con fibra y cuerda Me la creo Así que Hagan zonas de farmeo Roja Amarilla y verde Para conseguir Chatarra Tornillos Rodamientos Transistores Y cables Ahí es donde Se consiguen Todas esas partes No Transistores no Me confundís Parte de goma Así que Cuarto punto Zonas de farmeo Quinto punto Motel El motel Es muy recomendable Y da Siempre Partes de moto En ese sentido Es como una zona de farmeo Como una zona de farmeo Amarilla Porque es facilita Tiene el Mini jefe de la llorona Y eso Pero es facilita Así que Cuando estén Haciéndose la moto Vayan y consigan Los tornillos Y demás Ahí van a conseguir Bastante Así se ahorran Una o dos zonas De farmeo Tal vez Tal vez Tres No lo sé Habría que ver Porque tiene que ver Mucho con la suerte Es como una zona de farmeo Por eso está en el quinto lugar Porque se puede hacer Una vez cada día y medio Es buena Pero tiene límite Si fuera cada un día Tal vez lo pondría Arriba de la zona de farmeo Es como Lo hago todos los días El motel Pero no No se puede Muy bien ¿Qué sigue? Hay algo que ustedes Tienen al inicio Que yo ya no lo tengo Que es Los vecinos Un vecino por acá Un vecino por acá Y un vecino por acá En los vecinos Una de las tres bases Si no recuerdo mal Daban partes de motor Los motores Hay que ver cuál Adivinen y déjenme en los comentarios No me digan Hace dos años Me salió Hace tres años Me salió una parte de motor En tal casa No sirve eso Porque el mapa cambió Así que solo vale En los comentarios De hace los últimos seis meses Un año Hace un año Un año y medio Máximo Un año Ponele Un año Y me dicen Si hace un año Inicié a jugar Me creé Y farme los vecinos Y el vecino del norte Me dejó un motor No cuento este vecino Porque obviamente Este pide la moto Ay dios No No wey Además de los vecinos Voy a incluir el bunker bravo En el bunker bravo Si no recuerdo mal La primera vez que ustedes van En la parte superior No necesitan el generador Pueden recoger Una pieza de motor Así que vamos a incluirlo también Porque es del mismo estilo Después En el punto siete Vamos a poner el convoy El convoy que aparece por acá También pueden conseguir Piezas de moto Me refiero más que nada A los rodamientos Tornillos y eso Las piezas de motor No recuerdo si daban Tal vez en una vez La primera vez Ya ahí se queda discreción Pero consiguen partes de moto En sí Como tornillos y eso Así que hay que tenerlo en cuenta acá No voy a incluir los saqueos Por obvias razones Porque cuando saquean Generalmente ya tienen la moto Pero obviamente Los saqueos pueden conseguir Tornillos y todo No van a conseguir un depósito Un manillar O ruedas En un saqueo No No va a pasar eso Eso no pasa Así que si alguien les dice Que consiguen un saqueo El depósito en la moto Está mintiendo Número ocho Y el último Del free to play En reciclaje Cuando ustedes van a reciclar La mayoría de los objetos Le van a dejar Como chatarra Tornillos Y demás Porque está en último lugar Porque la moto Se consigue rapidísimo En sí Entre comillas Se podría decir Pero el reciclador No Primero que necesita roble Ustedes tienen que Farmear roble Sin la moto Que eso ya es un poquito complicado Después Tienen que Subir de nivel Los objetos Para que den chatarra Y eso La categoría de esa Por ejemplo Las pilas dan chatarra Y cobre Así que me junto chatarra A mismo tiempo que junto cobre Pero Eso requiere Para conseguir mucha chatarra Subir de nivel electrónica Pero ¿Por qué conseguiría chatarra Por medio del reciclaje? Medio voltero Para conseguir la moto Pero Es como una aclaración Punto 9 Es importante Pago Pago Como siempre El último siempre es el pago ¿Cómo consiguen partes de moto en pago? Hay una opción por acá Acá está Pack de mecánico Depósito de combustible Parte de motor Chatarra Cables Y este Da rueda Manillar Parte de goma Rodamientos Tornillos Ahí consiguen todo Y No hay que olvidar El pase de supervivientes Pase de supervivientes Y los pases de temporadas Que es cuando ustedes inician Tienen las misiones Estas diarias Que tienen que hacer Y si ustedes lo compran Que es muy recomendable comprarlo Es de las cosas más recomendables Para comprar Si van a gastar en algo El de supervivientes Es lo mejor Cuando ustedes inician Igual que los pases de temporada Les dan la moto completa Los 20 motores Y bla 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 En el nivel 40 y algo Si no recuerdo mal Así que tengan en cuenta eso Y los pases de temporada Si todavía No tienen la moto Cuando estamos en plena temporada Pueden comprar el pase Y les dan El depósito El manillar Y las ruedas Casi siempre Todos los pases vienen Las partes de moto De hecho Tengo muchas Muchas partes de moto Por acá 4 horquillas 5 depósitos 9 ruedas Por los pases que me he comprado De temporada Como me he comprado Casi todos los pases Ven 64 partes de motor Esto es de los pases de temporada Que dan muchas cosas No es que Saque un montón De cosas Que compré Que gasté plata No Solo me he comprado los pases Que te dan un montón de cosas Los pases Así que bueno Estos serían los puntos centrales De cómo terminar la moto Cómo conseguir la moto Y cómo alcanzar Este nivel Que es El primer objetivo Que van a tener El de tener la moto Tienen que aprender a hacer Bunker alfa Hacer la granja Pero bueno Esos son caminos O sea Pasos a seguir Para llegar A la moto Así que Hasta aquí Muy bien gente Espero que les haya gustado el video Espero que les haya servido Que esté todo claro Si tienen dudas Dejenlo en los comentarios Si faltó algo mencionar Dejenlo en los comentarios también Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para más videos de mi canal Y después Les dejo en la descripción Mis redes Desde el discord Instagram Twitter Y la plataforma Hora donde hago letos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós